¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy contentísima hoy, como siempre, pero hoy más, porque está Iliana Velázquez, esa gran pastelera que nos ha acompañado en varios programas. Y hoy les voy a dedicar una receta maravillosa, es un trífel. Un trífel es, ¿verdad, Iliana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bien, hijita? Cuéntenos, ¿qué es un trífel? Bueno, en realidad es como un postre a base de capas. Ahora está muy de moda hacer los mason jars y hacer los quequitos con lustres y todo adentro de frascos. Entonces, este es el tradicional, digamos, inglés, que se hace en una copa grande, pero también se puede hacer una copa pequeña y se hacen varios. Y la idea es conseguir distintos tipos de rellenos y, bueno, volverse creativo con las capas, porque se ve muy lindo en lo transparente cuando se ve la división de las capas. Ok, bueno, pues resulta que ustedes van a aprender a hacer un brownie y luego, esa va a ser la base, y luego vamos a hornearlo y vamos a ir formando esas capas. Nos acompaña, porque este es un programa delicioso y está dedicado a todos los que estamos enamorados del amor. Así que le vamos a poner un trífel, trífel del amor. De la voz. ¿Qué le parece? Al volver, un trífel del amor hecho por Iliardo Velázquez. Doña Doris, ¿qué es un huevo premium, natural y ecológico? ¡Facilísimo! La granja Huevo de Oro tiene gallinas que están libres, ellas no están en jaula. Y el proceso de su alimentación es completamente natural. Eso hace que estén en un ambiente súper, súper ecológico porque no hay ningún detrimento. Además, ¿saben qué? No se usa ningún antibiótico ni ningún bactericida. Por eso yo los uso, por eso los prefiero, los huevos de la granja Huevo de Oro. Y usted los puede conseguir en Pricemart. Y me complace decirles que esta granja fue hecha por una mujer. Vamos a hacer un brownie fácil, porque aquí hay una combinación grande de sabores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla, que es barra y media o tres cuartos de taza. Y la vamos a derretir de una vez en el microondas con la cocoa. La cocoa es una taza, por lo que veo. Tres cuartos. Tres cuartos. Entonces, la belleza de hacerlo con cocoa y no con chocolate es que no hay que estarlo cuidando tanto, ¿verdad? El chocolate, cuando lo ponemos en el microondas, solo intervalos de 30 segundos porque se nos quema. Así es. Entonces, con la cocoa vamos a esperar a que se derrita la mantequilla y después lo vamos mezclando para hacer la base del brownie. Y esto está a temperatura ambiente que con 20 segundos vas a estar. Rapidísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, mientras tanto, podemos ir mezclando los otros ingredientes que ahorita vamos a mezclar con la mezcla de mantequilla. Ah, ya está. Ah, no, buenísimo. Demasiado rápido, te dije. Sí, demasiado rápido. Entonces, antes de mezclarlo, vamos a incorporar estos dos ingredientes hasta que quede un chocolate que huele delicioso, ¿verdad? Mantequilla y chocolate. ¿Ya huele? Yo estoy haciendo esta receta a mano, pero se puede hacer en la batidora fácilmente porque esta no tiene un problema sobre batido ni nada, simplemente que se incorporen bien los ingredientes. Yo creo que es más importante el horno que el batido, ¿verdad? Por supuesto. En estas recetas, sí, porque tiene que saber cuándo sacarlo para que no quede seco. Exacto. Importante para que queden los brownies chiclosos es que, a diferencia de otras recetas, lleva mucha azúcar. Mucha, porque lleva mucha cocoa también. Exacto, entonces aquí van las dos tazas de azúcar, vamos a ponerle de una vez la vainilla, que es una cucharadita de vainilla, y vamos mezclando. Tres huevitos de la granja de oro de nuestra buena amiga Carol Flores, esa granja maravillosa de la que les he hablado siempre. Vamos mezclando los huevos. Y bueno, y esta es una receta bastante, bastante fácil. De último vamos a incorporar la harina. Entonces. Te fui a traer un batidorcito de globo por si acaso te queda cómodo. Ay sí, ahorita batimos los huevos para que queden bien mezcladitos antes de mezclarlo. ¿Cómo era que le decían en Argentina esto? La dolorosa. La dolorosa. O la milagrosa, o yo no sé. Tiene un nombre porque... Ah no, esta es la miserable. La miserable, la miserable. Sí, en México. En México. Yo me lo traje ese nombre de México. De México, sí, bueno, aquí se popularizó en tips. Ajá. Todos dicen la miserable. Es que no deja nada. Absolutamente, vean la cantidad de azúcar. ¿Te pongo el huevo? Sí, claro. Llevamos mezclando bien. Acá tenés harina nada más. Exacto. Y ya con eso terminamos esta parte que va a ser la base. ¿Te acuerdas cuánto es? Creo que era una taza de harina. Una taza y no tiene polvo de hornear. No tiene polvo de hornear. Ni tiene sal. Ni tiene sal. Ok, perfecto. Entonces, barra y media de mantequilla o margarina, que nosotros estamos usando la premium de Numar, la Taste Pit Premium. Estamos usando dos tazas de azúcar, una taza de harina, tres cuartos de taza de cocoa, y tres huevos y una cucharadita de vainilla. ¿Eso es todo? Eso es todo. Es una receta muy fácil. Demasiado fácil. Porque es la que va en la base de lo que se llama el trifle, que es, ahorita lo vamos a ver cuando lo ensamblamos. El refractario engrasado y luego con papel parchment para estar seguros de que no se nos va a pegar. Yo cualquier receta, cualquiera, que hago con chocolate, siempre le pongo papel parchment. Porque si no... Yo a todo. ¿A todo? Sí. Bueno, miren, vamos a usar unas fresas. Y yo me traje este aparatito maravilloso de tips que nos sirve para huevos, pero también nos sirve para hacer las fresitas entajadas. Porque doña Iliana va a hacer una capa de fresas en ese trifle. Así que yo me voy a quedar aquí. Esa es una belleza. ¿Verdad? ¿No ves? Qué chulo. Y lo mejor es que no ocupa campo. Si yo le hago esto para acá, ya se cierra. Ya no ocupa el espacio grande. Nos vamos al horno. Está precalentado entre 150 grados. Venimos en un momento. No se me vaya. Estoy maravillada con la marca Imperio. Siempre me sorprende porque ahora tienen frijoles rojos y negros. Búsquenlos. Están en supermercados y pulperías. Estamos de regreso ya con el brownie frío y una invitada muy especial. Esta es mi última nieta. Y ella, aunque ustedes no lo crean, en el iPad pone Sin Secretos con Doris y ve los programas. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Te gusta? Sí. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo hay repostería te gusta más? No. Me gusta en todo. ¡Oye usted! ¡Qué cosa más divina! No, si es que entonces la invitamos a que termine con Ili ese trifo. Ya el brownie está frío. Ya está frío. Vea, Nurit, qué rico lo que está haciendo esta señora. Aquí no le gusta el brownie, ¿verdad? A mí me encanta. Todo le gusta. Ili, hablemos un poquito de tu negocio. Sí, claro. Vos tenés un negocio que se llama Ili Vanili y estás en... Escazu Village y en Plaza Tempo, en el Nestizo. Hay un kiosquito con el queque de higos y los cupcakes que son de verdad de muerte lenta. 2519... 9798. 2519 9798 es el número porque usted le puede encargar a Ili Ana cualquier tipo de queque de verdad. Es especialista y les digo que todas sus recetas son maravillosas. Bueno, ya lo van a ver. Sigamos entonces. Seguimos. Entonces sacamos el brownie y vamos a cortarlo en pedacitos para ir acomodando las capas. Hay varias capas en lo que es el trifle. No importa si se quiebran los pedacitos o si algunos salen más grandes que otros porque al final esto es lo que va a hacer es parte de las capas. Pero vean qué chiclosito que está. Bueno, a mí en lo personal así es como me gusta el brownie, ¿verdad? Claro, así es como debe ser. Es que si no es como un queque seco. Exacto. Pero bueno, esto también se puede hacer con queque seco. Claro. Es una maravilla. Sí, claro. Yo es que soy como más golosa, ¿verdad? Y a mí me gusta más el brownie. Y vamos acomodando pedacitos de brownie. Este tazón está divino. Claro, esto lo podemos hacer en este tazón o lo podemos hacer en tazoncitos individuales, ¿verdad? Si quisiéramos o vasitos. ¿Te la vato? Sí, es importante que esto se haga con el globo para que cambie la consistencia, ¿verdad? Ahorita lo que queremos crear a base de la crema dulce es esa crema espesa que utilizamos para ahorita hacer... Es ponerle queso crema. ¡Ah, qué rico! Sí, va a ser como una crema batida con cheesecake. Ajá. Porque el cheesecake es eso, ¿verdad? Ajá. ¡Qué bueno! Vean cómo va llenando con los cuadritos para que quede bien, bien rico, ¿verdad? Sí. ¿Y usted quiere probar un pedacito de brownie? Bueno. Bueno. ¿Está rico? Sí. ¿Te imaginas que le ha dicho que no, que es gorda? Me muero. Como ven, esto es la primer capa. Esa es la primer capa. La idea es que también estas recetas se utilicen para ser creativos, ¿verdad? Como dije antes, puede ser queque, puede ser queque de vainilla, de chocolate, puede ser queque de sabores y se le cambian las fresas a otra fruta. Aquí ya va... Pero ya qué día más romántico van a tener. Ah, sí. Un baño más batidito. Ya está apenas. Está quedando súper bien. Ok. Sí, lo podemos dejar así y ya nada más, ya tiene el azúcar, ¿verdad? Ya tiene el azúcar. Entonces ahora... Tenemos de queso crema cuatro onzas, o sea, media taza. Media taza de queso crema. Y eso también le va a dar un gusto y una textura un poquito más fuerte. Vean que bajé la velocidad para que no se haga ni mantequilla ni... Eso es súper importante con la crema dulce. Ya me ha pasado que estoy cocinando cuatro cosas a la vez. Deje la crema dulce. Sí, hace el mantequilla dulce. Bueno. Y cuando volví, ya lo que quedaba no era una crema batida, era una mantequilla. Yo no veo. Entonces... No, ya vas a ver. Es que no ve, Nurit, pero es porque estábamos allá. Vea. Vea, qué rico. Viste. Ahora ella lo va a mezclar. Ve, qué maravilla. ¿Por qué no con este? Con esa, con esa. Puede ser con esa también. Entonces ahora vamos a poner... Una capa. Oiga, tiene que estar en silencio para que no interfiera. Vea qué lindo como le está quedando ese tripo. Vea, vamos a hacerlo así. ¿Quieres una espatuleta? Así. Bueno, con esta. ¿Verdad? Con esta, es la que te gustaba. Sí. Vamos a ponerle así. Y lo vas llevando a las orillas para que se vea. A ver qué lindo, Nurit. Lo ves ahí, cómo va quedando. Una capa de chocolate y una capa de crema. Mira, Nurit, ve cómo las está poniendo, pero ahora vos pone... ¿Viste qué lindo? ¿Te gustó? ¿Me ayudas? Sí. Ok. Primero con sí. Esa está feílla. Pongámosla, pongámoslo solo las bonitas, las grandes. Toma esta, mira. Uy, se me escalló esta. Pegadita y al revés. Eso. Eso. Qué lindo. ¿Esta? Sí, sí, todas las bonitas. Esta es súper grande. Sí. Esa está preciosa. Y entonces ahora me llenas aquí también. Sí. ¿Me vas a ayudar? Sí. Ay, ahora sí, ponga la mitad, ¿verdad? Sí, vamos llenando y hay que dejar un poquito de fresas para hacer otra capita, ¿verdad? Otra capa. Ok. Y para no saturar mucho. Entonces, mientras tanto, vamos a hacer el flan, budín, depende de lo que uno encuentre. Un pudincito de chocolate. Sí. Lo que pasa es que yo solo conseguí flan, pero hay un bus que ya viene listo para revolver. ¿Esto se hace en batidora? Sí, bueno, como esta estaba sucia, entonces ahora me encontré esta belleza. Buenísimo. Ok. Que nada más leche, quitemos esto, por favor. Vamos a ponerlo por aquí. Me voy a ayudar. ¿Vos querés ayudar? Sí. Pero vea la belleza como nos está quedando y eso es gracias a usted, ¿verdad? Que quedó lindo. Sí. Bueno, entonces. Es hermoso. Hermoso. Vamos a hacer un pudín de chocolate, vea que fácil. Entonces, este que es comprado en el súper es la cajita entera. Se dice mousse de chocolate. Mousse de chocolate y le vamos a poner la taza de leche o seguimos las instrucciones, depende de lo que diga la cajita. Y ahora, ¡tcharán! A ver, Llorita, tenés que apretar aquí. Vamos a, voy, espérate y te voy a mover un poquitín porque si no estás muy lejos. Ok. Yo, yo. Así de fácil es nuestra cosa. Sí, pero tenés que seguir leando hasta que se mezcle bien, bien, bien. Tuvimos que pasarlo a batidora porque nos dimos cuenta que con la licuadora de inmersión no se hacía. En cambio, dice batir cinco minutos y era en batidora. Claro. Pero aquí está quedando súper lindo el mousse. Ok. Vamos a... Yo les voy a poner la receta de un pudín de chocolate que yo hago, que es delicioso para que la pongan. Vean qué belleza, bueno. Y aquí va la otra capa. Vean, Uri, qué delicia. Ya. Oh, pruébelo, pruébelo. Voy. No, pruébelo usted. Ahora ayuda, pruébelo. Métaselo a la boca para que vean la delicia. Para ver, para ver. No lo metas ahí. Está sucio eso. Todavía no se alcanza para una capita más. Uy. Vean las capas. Y esto va a refrigeración. Por eso lo hacemos un día antes. Por eso pedí que este programa se pase un día antes del Día del Amor. Porque esto es rico mañana. Mañana es cuando todos estos sabores se van a juntar y se van a poner deliciosos, ¿verdad? Ay, sí. El brownie a mí me encanta el día después también. No, y es que todos los sabores se van a juntar, vean qué rico. Toma, ayúdeme con este. Sí, tú lo aparte y yo los pongo. Ok. Ok. En el medio también. En el medio también, igual como hicimos con las fresas. Todo tiene que ir igual. Pero esto tiene que ir así como paradito y los otros tirados. No, no, nada, nada de paradito. Hay que unir todos. Ahora vas a ver que Ileana te va a dar pedacitos para rellenar los huequitos que no tiene. ¿Ves? Vas a rellenar aquí, en esos pedacitos que no hay. Vean la delicia. Para mañana, les tengo una receta. Cúmprense unos 500 gramos de camarones pinky y tengan arrocito y coco, porque para mañana les vamos a hacer, ya que tengo a Ileana acá, les vamos a hacer una deliciosa receta. Pero oiga, deliciosa receta de camarones con un arrocito con coco. Y siguiendo, el brownie famoso que nos gusta tanto, Ileana me los va a conquistar con un brownie, pero tiene cheesecake. Uy, no se imagina. ¿Y saben de qué color? Rojo. Para celebrar el amor. Así que no se puede perder el programa de mañana. Conozca el nuevo cabito de sabor, tomate albahaca. Es un sazonador que ya no puede faltar en nuestras casas. Al usar este cabito, olvídese de picar y olvídese de agregar. Solamente pon el cabito y tiene un sabor 100% natural a tomate y albahaca. Ya saben, hágalo fácil, rápido y sabroso. Hágalo con cabitos de sabor. Y les recuerdo que están en la parte de condimentos de los supermercados. Vamos llenando, igual. Te está quedando súper lindo. Uy, sí, Nurit. Ya es hora. ¿Sabe cómo se llama esto? Un triple. Y yo voy a hacer lo que voy a hacer cuando se abra. ¿Qué? Sí. ¡Ay, Dios santo! Es que verán cómo le gusta cocinar. Solo faltan estos huequitos, ¿verdad? Miren, yo voy a ponerlos y usted las reparte. Eso. ¿Y ahora qué sigue? Y ya, la última capa. El mousse de chocolate. Y yo lo estoy yo. ¿Usted lo está? ¿Con esta otra? Bueno, con eso. Mejor, yo creo que esa es muy grande. Yo creo que mejor con esa, para que no... ¿Con la chiquitita? Ajá, mejor, Eli, mejorcito. No importa, esta es hecha con amor, ¿verdad? Sí. Lo más importante. Para nuestros seres queridos. Bueno, ustedes vieron que aquí dejamos un poquito de crema chantilly. Me imagino que la vas a manguear. Sí. Y aquí tenemos la manguita. Ajá. Uy, vamos a limpiar aquí un poquitito. Sí. Es que me gusta crema. O sea, un poquitito, nada más. Pero bueno, es que esa es la ventaja de este poste. Se puede arreglar todo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A dónde pongo la cuchara? No, es que te está quedando precioso. Vamos a limpiar aquí y aquí. Porque la parte de arriba también hay que decorarla para que quede bien, bien elegante. Le podemos poner ahí como unas cositas. ¿Viste qué bonito que se ve? Ahí le podemos poner como unas cositas. Ajá. Cuando lo veas en la tele vas a decir, hey, yo lo hice, yo sé cómo se hace, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando salga este programa. No, también lo puedo ver en YouTube. Ajá. ¿Oyeron? ¿Cómo se busca en YouTube? Escribiéndolo. Ajá. ¿Cómo se escribe? ¿Qué se pone? Sin secretos gandaris. Ajá. ¿Entendieron? Ahí es. Eso no, no, eso lo va a hacer Liliana. Y entonces... Porque ella tiene que terminar. Uy. Perdón. Ya me embarré todavía. Sí. Y entonces le vamos a hacer unos besitos. ¿Te parece? También se le puede hacer como ahí unas líneas. En el medio se le puede hacer unas líneas. En el medio se le puede hacer unas líneas. Bueno, depende de la boquilla que tengamos. Podemos hacerle distintas decoraciones, ¿verdad? Sí. ¿Viste qué bonito? Hay una súper linda que la venden aquí en Tips, que es la 1M. Ah, sí. Que es la... Bueno, yo la uso para todo. Las rosetas, las famosas rosetas. Y que se hacen con la de Tips. Se hacen rosetas. Se hacen unas rosas. No nos guardamos fresas. ¿Le pones encima? Nos comimos todas las fresas. Todas las fresas. ¿Le ponemos encima un poquitico de brownies? Sí, me parece. Sí, como en boronitas. Hagámoslo así en boronitas. En boronitas. Hay que destruirlo. Esto va a ser difícil. Este va a ser difícil. Destruirlo. Veamos, córrelo para que te vean lo que estás haciendo. Viste. Están destruyendo el brownie, haciéndolo boronitas. Vamos a hacerlo boronitas así para usarlo para decorar. ¿Por qué? Sí, porque se nos acabaron las fresas. Es que se nos fue y las metimos todas. ¿Viste? Yo primero lo hago así, gozanita. Yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto de este programa como hemos disfrutado nosotros en Hacérselos. Recuerden que ustedes pueden ver este programa mañana en un reprise a las ocho y media de la mañana. O nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Sin Secretos con Doris. Esta receta la van a tener mañana en mi Facebook, Sin Secretos con Doris. Ha sido un placer inmenso tenerte, Iliana. Muchísimas gracias. Yo no sabía que esta visita venía. Pero la mejor visita de todas. Pero fue la mejor visita de todas, así es. La mejor, ¿verdad? Bueno, vale que ese trifle no lo vamos a comer en familia porque parece que anda medio chupado. No importa. Bendito a ustedes que le den mucha importancia mañana al Día del Amor y los invito a vernos mañana. No se pierdan ese programa. Gracias, Nurit. Gracias, Ili. Demasiadas gracias. 2519-9798. 2519-9798 para que contacten a Ili Vanili. Muchas gracias. Así se llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!